Hoy es el Festival del Bote Dragón y los taiwaneses se afanan por degustar la comida típica de esta fiesta, el Zongzi. En el Zoo de Kaohsiung, los tigres, leones y elefantes también son alimentados con su comida envuelta en tamales, como los Zongzi. Los animales del Zoo de Shousan, en la ciudad sureña de Kaohsiung, también celebran el Festival del Bote Dragón. Cada especie tiene su alimento específico, pero en este día especial les es entregado envuelto en tamales, para que se parezca a la comida típica de esta festividad. Los tigres y los leones reciben su carne envuelta que van comiendo con cuidado. La elefanta Ali, una estrella del Zoo, también agarra su Zongzi con la trompa. Y los monos rojos Mimi y Ahong comen fruta envuelta en los tamales. El león africano Xiaoxin y el tigre de bengala Ahu comen carne de vacuno en forma de Zongzi y disfrutan a su manera del ambiente de esta festividad. Las autoridades de Shousan dicen que, aunque el zoo está reparando algunas de sus instalaciones, subirán los vídeos a su página web para que el público pueda conocer a los animales desde su casa sin arriesgarse al contagio por COVID. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.